Estamos en Llano de Pérez en Puerto Plata con nuestro amigo Chilo, nuestro amigo Chilo que tiene un puesto de micharrón aquí muy muerto, vamos a preguntarle a ver un poquito de cómo le empezó su negocio, ¿hace qué tiempo usted tiene? 40 años. ¿Qué lo motivó? Cuando usted empezó, ¿usted sabía fregar con chicharrón? No sabía. ¿Quién le enseñó? Yo mismo. Aprendiendo ahí para tirar para abajo. Según la experiencia que usted tiene, 40 años comiendo chicharrón, ¿cuál es la mejor parte para hacer chicharrón? En la capa, en la capa. ¿Pero la parte del cuerpo o cualquier parte, no importa? Sí, porque tenemos la capa, nada más las carnes para la honganiza y carne salada. Ok. ¿Aparte del chicharrón usted vende la honganiza y qué otra cociera? Carne salada, por tomar. Fócalo ahí, que se ve. Esa es carne salada. Fócalo ahí, que se ve. Vamos a ver. Vamos a probar a la honganiza, que la hacen ellos aquí mismo. de secar la más grande es verdad que nada más y carmen se mira si se mueve bueno se siente que es natural pero que la camarógrafo lo pruebe con dinero que sabe qué consejo le daría a su negocio hace 40 años y vale la pena todo depende a mí me gusta trabajar simplemente quiero dar la cosa fácil bueno señores estamos aquí conociendo parte de lo que la gastronomía dominicana aquí un puesto natural todo natural nada con químicos y ya ustedes saben dónde estamos estamos con chilo aquí llega en puerto plato bien 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 No, 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 no. Gracias.